Nos vamos a ir a lavar el carro, me voy a desviar un poquito, voy a ir a lavar mi carro porque está hecha para la chingada, entonces allá vamos y por ahí los veo. Hola muchachones, buenos días, por acá, buenos días, ey no me veo, acá no, pero pasamos aquí a lavar el carro, por allá, a ver, ahí no señor, espérame, espérame, ok. A ver, pasear a lavar el carro porque mi carro está hecho pala, híjole, demasiado feo, a ver, ahí viene el señor, ahí viene el señor. Les cuento la anécdota, le estoy diciendo al señor que se le pueden poner fragancia porque, les cuento la anécdota, que me quedó un galón de leche allá atrás, sí, no sé, mi hijo lo sacó, no sé si se reventó o algo, pero, ay huele, así como dice el señor, huele a vómito de niño. En serio, le he abierto las ventanas cuando salgo yo a caminar, todas para que se ventile, pero, híjole, la verdad, ay no, la verdad, la verdad, a ver, vamos a ponerlo. Ok, gracias. Entonces, esto es lo que ando haciendo por aquí, lavando el carro, bueno, ya le falta, ¿no? Ya está muy sucio, pero, es lo que ando haciendo, pero les digo, híjole, huele cañón, huele cañón. La leche, pero les digo, le bajo, le bajo los vidrios, ya no huele tanto como al principio, pero, bueno, aquí me lo van a agarrar, entonces, aquí pasé, me vine de caminar, ya me ruge la tripa, pero, espero que sea pronto, porque, oh, aquí son veloces, son veloces. No te lo dejo, no lo quieres, pero, bueno, entonces, aquí ando, lavando el carro, me vine para acá, aunque, híjole, a ver si no me desmayo el hambre y yo caminaba, híjole, bueno, pero vamos a esperar, hay que ser pacientes, muchachones, para todo, vamos a ser pacientes. Bueno, muchachos, estoy esperando ya, ya metieron mi carrito allá, miren, allá va, allá va, allá va, ya va, ya va a salir calientito, calientito, ahí limpiecito. Allá la llevan, ya, lista, lista para el party. Oigan, la anécdota de la leche, chihuahua, a ver, cómo se me fue a olvidar la leche en el carro, pero, pues, eso ya hace días y le he abierto las ventanas, pero ya no huele tanto, pero sí huele todavía, pero, híjole, de verdad que, cómo se me fue a olvidar el galón de leche, híjole, aquí voy a esperar un ratito y ya nos vamos a almorzar, muchachones. Ay, miren, un poco de color a ver, ay, me puse el ventilador, ya la vi en mi carrito, quedó bien bonito, bien, bien bonito. Almorcé también y vine a sentarme un ratito, aquí. Ay, no he atendido ni bien mi cama, yo nomás le aventé la cobija y ya no reció, pues, que ya se me hacía tarde, muchachos. Por aquí ando, por aquí ando, ya terminé, me senté un ratito aquí, me vine allá de la cocina porque la vi unos platos, y ahí acomodé un poquito. Ay, ya vienen buenas películas, ahora en junio viene la de Jurassic Park, no sé cómo se llama, pues, la nueva, ¿no? La nueva. Y luego la de Avatar en diciembre, creo que se estrena, oh my God, yo no me puedo perder la de Avatar, de verdad, híjole, a mí me encanta esa película. La veo y la veo, las que ya salieron y las vuelvo a ver. Hay muchas películas muy buenas, ay. Efectos especiales y toda la cosa están muy buenas, entonces, por aquí ando, sentadita, un ratito. Ay, Dios santo, me canse de... Ay, no sé. Vamos a ver qué hacemos. Ya se me olvidó, ¿qué les iba a decir? Me entró una llamada, ya se me olvidó. Oh, me llamaron para recordarme, el lunes tengo una junta obligatoria, dijeron hace rato. Estoy viendo el, estoy viendo el, la aplicación del, del Disney. Hay muchas películas muy buenas, pues, todas las de Disney, la de Disney, déjenme decirles por qué. Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, que también está aquí, que yo estoy viendo. Ay, mucho documental bien bueno. Bien, bien bueno. Tienen un documental ahí donde, donde drenan los océanos, cibernéticamente, ¿no? Pero es bien interesante. Ey, pero estoy bien, la otra vez estaba viendo la película Maléfica. Oigan, la Maléfica, pues, nomás el nombre tiene porque no salió ni tan mala, ¿no? Entonces, este, me gustó, me gustó, estuvo muy bonita y no era ni tan mala. Pues, miren, les voy a decir algo. La gente mala se vuelve así por alguna razón. Siempre lo he pensado, pero la Maléfica también, por alguna razón se hizo así. Y, más, encontró su comunidad y luego, este, pues, le hicieron ver de dónde venía, de dónde pertenecía, cómo, cómo era esa comunidad. Entonces, no salió ni tan mala, ¿eh? Al contrario, la que se decía buena salió peor que nada. Entonces, este, ya ven, por eso los malos somos, somos por alguna razón. Pero, pero, este, pero hay buenos que, o sea, le hacen creer a la gente que son buenos y en realidad no son buenos. La reina de ahí, era la reina y salió más mala que la Maléfica. Bueno, ahí voy a buscar algo para poner en lo que descanso un poquito porque me voy a licusar un poco. Entonces, ahí los veo, al ratito. Y, ando por acá bien, bien bañada, ¿no? Me puse a hacer cóctel de camarón, sí, pero me faltan galletas. Yo me como el cóctel de camarón con galletas. Ay, déjeme agarrar una mayonesa antes de que me olvide. Oigan, no hay mayonesa de la que yo compro. Aquí hay. No, pero es con huevos. Miren, ya no hay mayonesas regulares. A mí no me gusta. No sé si esto será normal porque una vez compré una y con esto estaba bien mala. ¿Saben? Le ayudó un señor a bajar una mayonesa. Ey, porque, miren, esta es la mayonesa real. La que trae el huevito, la verdad, es como la hay, algo así, pero está mala. A mí no me gustó. Y no hay bote chiquito, no hay bote grande, muchachos. Tengo rato buscando esta en bote grande y no hay. Miren, chiquito, está hasta arriba. Es tan abrumador para una persona chaparrita. Mirar. Nomás para arriba y no poder bajar las cosas. Ay, ¿dónde están las...? Las galletas, ando buscando galletas. Puro cereal. Dios santo, a ver. Puro cereal. Vamos para acá. Puro Kulei, dicen en México. ¿Es... sí, no, es Kulei? A ver, díganme ustedes. Oigan, ya. Ya de tanto mencionar. Oigan, no encuentro las galletas. En la tienda todo cambiaron, muchachos. Y no hay... Acá están, acá están. Aquí están, miren. Yo como con estas. Con estas. Pero miren, me gustan las chiquitas, el paquete. El paquete grande de galletas chiquitas. Y que no es el que se sitúe. ¿Pú? Y que no es el que se sitúe. También va, un me gustan. Y que no es el que se sitúe. Me gusta tanto sentirnos. No hay también. Una tienda que dispara pasan. Sí, no hay膚ete. La tienda la tienda. ¡Suscríbete al canal! ¡De la presa! ¡Suscríbete al canal! ¡Pues ya se terminó, muchachos! ¡Ah, ya se va! ¡Pues ya se acabó! ¡Ya se van los plebis! ¡Miren el camión! ¡En un camión pasajero! ¡De esos que van para Sonora! ¡Miren qué colorada que vean! ¡Miren mi cara! Yo me vine en coleta porque está haciendo mucho calorón, pero miren... ¡Mi cachetón bien colorado! ¡Ay, no Dios santo! ¡Ya se van! ¡Ya se van los plebis! ¡Ya, ya se van! ¡Miren! ¡Ay, con ganas de subirse, no! ¡Con ganas de subirnos, no! ¡Ya está! ¡Faín, hasta allá! ¡Vamos! ¡Qué más? ¡Con ganas de subirnos al barcelón! ¡A la rock bandana! me voy a dejar su pie me voy a dejar un poco me voy a dejar un poco me voy a dejar un poco no, mi amor vamos a dejar un poco ya nos vamos no ya nos vamos ya nos vamos o la van a parcar para bajar la música oh my God que les vaya muy bien, que les vaya muy muy bien, nos divertimos siempre con ustedes y ya saben, ya saben, ya los conocen, que estamos a todos lados primeramente Dios, que les vaya muy bien Sonora, México, Su Majestad, La Brisa La Brisa, y no se ve mucho Le vamos a dar promo Ciudad Obregón Sonora La troca de los héroes del norte Muchachones, ya nos vamos en la troca de los héroes del norte Estamos aquí con el Ever Estamos aquí con el Ever Ever De la que viene a la otra, venimos a Los Ángeles, California Venimos a Bakerfield Y dos veces el domingo Y luego el otro semana es con la que viene a California Mañana Mañana, sí Muchas gracias Invítalos a mi canal, a que se suscriban a Ever ¿Cuál es tu canal? Honeyblog Muchachos, quiero recomendarles a una youtuber Honeyblog, es un excelente youtuber Entonces se la recomienda a su amigo Ber Quintero de Supertal La Brisa Súper recomendadísima, el contenido está bien chingón Entretenido, así que mi respeto, saludos grandes Gracias Saludos a los héroes del norte Gracias por seguir nuestra música, los adoramos Por ustedes somos los que somos Por ustedes somos los que somos Y nos esperamos a la próxima Vázquez, adiós Gracias Gracias No te quedaron ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Suscríbete!